¡Festellate como campeones porque Milano no es Milano! ¡Italia es Milano! A los videos diarios de noticias y pues vamos con la información Tenemos lo que reporta Radio Razonera y es sobre el tema de la grabación de Teo Y pues comentaron que hasta ahora entre Teo Hernández y su agente no han habido contactos con el Milano por varios meses Y pues bueno, su agente ahora está esperando la llegada de una oferta en Milano Pues bueno, se habla que también Teo pidió unos 8 millones o algo así Y pues bueno, esto después también ha sido desmentido, veremos al final Pero Teo sí que siempre se ha mostrado dispuesto y con ganas de continuar en el club Y bueno, obviamente en cuanto a este tema, pues bueno, tenemos más información Y le vamos a dar una, digamos, cojeada total más adelante en este video La cacheta también informa y pues pone la duda de justamente Teo Hernández Que no va a estar en los próximos dos partidos por la expulsión después del partido contra la Fiorentina Y pues se estaba pensando en su reemplazo para Fonseca que tiene dos semanas para encontrar el suplente Puede ser uno de ellos, pues Filippo Terraciano, el principal candidato a regresar a Teo El que ha jugado también en la pretemporada Luego hay jugadores como por ejemplo Bartesaghi o Jiménez Inclusive se ha dado también la posibilidad de que juegue Pavlovich de lateral izquierdo Ya que también pues ha jugado en la línea de tres en algún momento con Serbia O con el equipo de Red Bull Y bueno, al final, no sé, veremos Yo creo que de estos mencionados, el que más me gustaría en el personal creo que es Jiménez Porque es el más similar a Teo Y también porque, bueno, puede crecer y puede mostrar mucho más de lo que hasta ahora ha mostrado También darle un poco de espacio Pero sí que, si soy sincero, creo que va a jugar Terraciano Por el hecho de que, bueno, de que oficialmente es el jugador que está llamado a ser el que reemplaza a Teo Y pues me parecería raro que no juegue A menos de que, bueno, no sé, se cambie algo de la formación Inclusive lo pongan por derecha a Jiménez O a Terraciano por derecha No sé, veremos qué pasará Pero seguramente, probablemente sea Terraciano el que juegue a Porteo Y gente, también les quería comentar algo Que bueno, sé que a muchos de ustedes les gustan las camisetas de fútbol Como esta que llegó puesta a Venezuela Obviamente también de nuestro equipo el Milan O de países o de cualquier selección o club que ustedes quieran Y pues bueno, tienen aquí al sponsor del canal La Goal Kids Que es una web donde hacen envíos a todo el mundo Y venden camisetas del Milan De cualquier equipo que te puedas imaginar Hacen esos envíos a todo el mundo Si compras tres, te dan una gratis Por lo cual tienen muy buenas ofertas Y con mi código PIPOYORE Aparte de ya lo que te he comentado Tienes el 12% de descuento extra Y con mi link les dejo todo en la descripción Y en el primer comentario de este canal Tienen ese descuento, el 12% El link y pues aparte con mi código de descuento PIPOYORE El envío también es gratis Por lo cual bueno gente, realmente que es una muy buena forma De encontrar camisetas complicadas O a lo mejor de un equipo que en sus países no venden Como a mí me pasaba cuando vivía en Venezuela Y pues bueno, nada más Bueno, poco más que decir Aparte comprándola ayudan también Con mi código de descuento que es súper importante que lo usen Para el descuento y también para apoyar el canal Ayudan al canal Y aparte, bueno, también muchos de ustedes ya han visto que han comprado Por lo cual, gracias a todos por el apoyo Estos próximos días les irán llegando Probablemente las camisetas Y bueno, como ya les he dicho Pásenme fotos y reviews cuando llegue Pero bueno, al menos las que a mí me han llegado Como esta de Venezuela O esta también que tengo por aquí de Italia Me han encantado Y próximamente ya muy pronto me van a llegar también las del Mila Y ahí daremos una review todos juntos De esta gran web que se llama Wild Kids Y bueno, no esperes más para conseguir tus camisetas A un precio increíble El equipo informa que Mike Mañan Ha estado molesto y decepcionado con Deschamps Por la decisión de no escogerle como capitán Del equipo francés en la ausencia de Mbappé Y bueno, al parecer ha sido el designado El capitán Toujamini Lo cual me sorprende justamente que no sea Mañan Porque bueno, creo que por temas de edad Y todo esto, pues sería normal que lo sea él Aunque bueno, Francia sí que tiene una gran camada de jugadores Con experiencia y con jerarquía Que están en buenos equipos Que son buenos Que han llegado a increíbles lugares En los últimos mundiales o euros Por lo cual, pues bueno, creo que al final Es normal que haya mucha competencia Y bueno, esperemos que realmente Mañan se sienta bien Y que sobre todo Venga con revancha a jugar en el Mila La cateta también informa Que Milán ya está listo para renovarle El contrato a Mateo Gabbia Que muy pronto se hará efectivo Jugador que bueno, Milán quiere obviamente Dar la continuidad Y que se está ganando Tanto su lugar en el Milán Como en la selección nacional Y pues bueno, obviamente Esperemos que siga así Un jugador que está brillando A un magnífico nivel Y la verdad que me hace muy feliz Verle así Vamos con un poquito de rumores Un poco de mercado locura Y es que el Corriere de los Pores Entre otros medios Informa que Milán Tiene ya algunos jugadores En su visión En su vista Para ese próximo mercado de enero Los cuales son para el medio campo Por ejemplo Chukwemeca del Chelsea Y Yoni Cardoso De El Betis Y también para el lateral derecho Suena Kieran Tripieri Y bueno, ya he comentado un poco De forma extendida Estos tres fichajes En un video aquí en el canal Que a lo mejor ya lo han visto o no Lo tenían aquí en el canal Y a ver Como ya les dije En forma resumida Aquí en este video Son para mi buenos nombres Pero el de Tripieri Un poco ya tarde Porque ya tiene 34 años Por lo cual tiene mucha edad Pero es una buena señal Que se pueda Ir a buscar otro lateral derecho A lo mejor Calabria se va a Turquía Veremos que pasará Y lo de medio campista Para mi es lo más obvio Que va a pasar Un fichaje ahí Pero si que los dos Son grandes jugadores Y me gustaría en el Milan Pero no a Cumplir la función Que vendrían a ser En este fichaje que nos falta Que es un jugador más 5 Y armador Por lo cual Creo que hace falta Buscar un tipo Que tenga estos fundamentos De forma natural En su fútbol Y gente Vamos con lo peor De este video Del día Del año De la vida O sea Esta foto De la selección nacional La Zurra Que bueno Obviamente es linda Porque tenemos a Gabbia Pero claro Gabbia Con Maldini Que bueno El hijo de Maldini Que obviamente Es una pena Que se ha convocado Y ya no esté con el Milan Pero sobre todo Gente con Con Tonali Con Sandro Tonali Gente Los tres milanistas Ahí juntos Pero ya solamente Uno es parte del Milan Duele Duele mucho A uno Es hijo de la leyenda Aparte también está jugando bien El otro Es Es un jugador Que yo quiero mucho Y que creo que todos Queremos mucho Y bueno gente Ojalá pronto verles Otra vez reunidos En el Milan Porque son Tres milanistas De verdad Y estos son los grupos Que el Milan Debería tener dentro La verdad Porque creo que con gente así En el vestuario Es imposible no ir a Luchar cada partido Y también tenemos ya Para concluir el tema De Teo y su renovación Las palabras de su agente Que pues comentó Que piden Pues ocho millones Para que quede O para que se quede Y pues no Esto Esto no es verdad Se han estado por ahí Esparciendo rumores En la jornada pública Para pues obviamente Poner opiniones En contra de él Y pues bueno Al final Que pasa si él no Renueva este año Pues bueno Obviamente no lo sé Pero lo que te puedo decir Es que Teo Aún tiene sus ideas De continuar en el Milan Y que quiere encontrar Un acuerdo Para quedarse en el Milan Lo más largo posible Por lo cual pues bueno Su agente Mantiene la postura De quedarse en el Milan Así que la verdad Me sorprendería Que no se quede Y pues bueno gente Ojalá que Teo también Más que Teo Por sí solo Creo que Tiene que llegar a alguien Un técnico Una figura En la directiva Que los ponga todos En la mentalidad correcta Porque creo que tenemos Un gran equipo A nivel de potencial Y nos falta Es la mentalidad Inclusive Más seriedad Más trabajo duro Y pues creo que eso Es lo más importante Porque al final No sé Algunos diría Teo y Leo Que se vayan Y si a veces te calientan Y lo piensas Pero a nivel de jugadores Son muy buenos Lo que venga No va a ser mejor que ellos Y nada más falta Que alguien los ponga A rendir Y en la mentalidad correcta Vamos con el saludo Señores Un saludo para Gargós Para Franco C Para Luis Pacini Para Miguel Sánchez Para Jesús B Y para Sergio Moreno Solo para todos ustedes Y si quieres Como siempre Se ve aquí en el canal Se ve en mi Instagram Que es Pipoyor Y bueno gente Mucho mercado Mucha locura La verdad Como siempre Les tengo por estar aquí Día tras día Viendo en los videos Como siempre Wild Kids Con mi código de descuento Una vez que vas a hacer la compra Te sale ahí Poner código Pones Pipoyor Y te dan el 12% de descuento Links y todo Abajo aquí En la descripción Y en los comentarios Y poco más gente La verdad Tengo ganas ya de hacerles El review De la camiseta del Milan Que me he pedido dos Que están increíbles Gente se les quiero un montón Y nos vemos como siempre aquí En un nuevo video Papuchos En Pipoyor Yo como te lo digo Te lo dice mi amigo Pipoyor